Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias. El secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla González, anunció que en tan solo cinco meses se logró recaudar el total de lo que se obtuvo en el impuesto predial durante todo el año pasado. Alcanzamos la cifra récord de 1.2 billones de pesos en mayo, es decir, un 16% más de lo recaudado durante todo el año de 2011. Esto significa que ya logramos el 85% de la meta proyectada este año, que es de 1.4 billones, afirmó satisfecho el funcionario, quien resaltó el excelente compromiso tributario a los bogotanos. Al referirse a la excepción del impuesto predial para los damnificados por el invierno de las localidades de Bosa y Kennedy, el secretario de Hacienda explicó que la medida cobija a 30.000 contribuyentes durante el año 2012 a 2016. Sin embargo, precisó que para acogerse al beneficio, estos ciudadanos deberán estar al día en el pago del gravamen hasta el año 2012, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario. Según Bonilla, de esos 30.000 contribuyentes, 29.514 se encuentran a paz y salvo con esta obligación y solo 486 están en mora. Estos últimos podrán ponerse al día en los impuestos atrasados hasta el próximo 6 de julio para hacerse acreedores de la excepción con el fin de facilitarles este proceso. La Secretaría de Hacienda, a través de su dirección distrital de impuestos, enviará una móvil con sus funcionarios los días 7, 8 y 9 de junio. El secretario de Hacienda agradeció a todos los contribuyentes del impuesto predial que realizaron su pago y les recordó a aquellos que aún no lo han hecho que todavía pueden pagar sin sanción desde ahora y hasta el próximo 6 de julio. Después de esta fecha, los contribuyentes que no paguen el impuesto incurrirán en las siguientes sanciones. 113.000 pesos, estrato 1, 2, 3 y 4. Y 151.000 pesos, estrato 5, 6 y demás predios obligados. Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias.